Venezuela respaldó las denuncias realizadas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla relacionadas con la falta de transparencia y la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC Unión Europea a realizarse en Bruselas, Bélgica. Bruno Rodríguez rechazó las acciones de la derecha europea que pretende ocultar a la prensa y a la opinión pública el contenido de los debates que se organizan de forma unilateral en foros paralelos a la cumbre. Así reveló en un comunicado en Twitter el canciller de Venezuela, Iván Gilén. Asimismo, denunció que la parte europea decide por su cuenta quiénes serán los representantes de nuestra región en los eventos y tal proceder, además de irrespetuoso, crea las condiciones para que esos foros se conviertan en escenarios de ataques y singularizaciones contra países miembros de la CELAC, alertó el diplomático bolivariano. Venezuela se une de igual manera al compromiso realizado por el canciller cubano de estar en la cumbre con un espíritu constructivo sobre la base del respeto, el compromiso mutuo y la cooperación interregional.